si y mire se llega desde por acá mira mira uy parz esto por donde es hermano uy si que vaina mas rara que enredo de mas moro esta y le ha ganado a maraudon se va a entrar la rai listo volvamos todo rai espera espera yo convierto esta rai no yo soy el lider espérate ah si? para que te daña la misión de la que el de la rai parz si sos la misión de la que el ah es que open rai broser mami mami si no puedo evitar hacer eso necesito si estas mas rai ya si estas conocen cuantos 40 ay mierda mis pelotas mis pelotas duelen ah con eso podemos con heller eso mismo dijimos en 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 manjira ah y ahora que aqui hay unos putos que lo mandan a volar al cielo uno asi parz es que esta era la el putas de flasquito de esta era otra jartera mas morra mira el corejón mira el corejón pero es nivel 62 ah yo soy 61 hay uno que es mas grande y que es mas chimba pero este no esta aqui esta en el estraile hay uno que ya mas si esta mas delantico pero ahorita lo mas es un boss es mas grande que eso ah pero con esto estos niñitos es una cosa de tanque nooo y esta daño pero es que yo hago el daño aqui o hagas usted daño tambien para que te muestras rápido pero es que yo quito lo mismo ah quito lo mismo ah yo pensé que usted de tanque no quita un culo no yo de tanque quito mucho ah bueno perdoname 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 porque ahora uno quita un culo hermano y los paladines tampoco quitan nada en tanque los santa gloria los de casa porque es que los de casa si feos los de casa son muy buena clase apenas hagamos esta se logro jaja seria muy chivo matamos a ragnaros jaja aqui esta ragnaros a lo ultimo siquiera hacemos esta masmorra la hagamos la que hijo de madres no es peor de intentando nada evitemos evitemos monstruos innecesarios ah a eso le pegue sin querer si si simplemente siguió muchacho por favor por favor ah de maria empezamos con los con los empezamos con los puños puños gay puños orlando puños orlando no empiezan a tumbarlo uno de para atras y casi como para tirarlo a la lava esta loca que susto que susto que susto si no este decae y eso nos da reputacion waterlords hidraxion waterlords y quedaran y quedaran seguro no era de arna porque no importantes ah yo porque ataque a este monstruo firelord lo siento lo siento ahhh si esta mas morra esta en héroes en héroes wow par si eso era un héroes esto es monstruos cada uno tenia como 100 millones eso era todo exagerado era el wow cual era el que era el que mas valido era una fila en monstruos si eso es eso exactamente uy ve mirad papito parco uno aqui ah eso es papapito eso es papapito denmelo pal peto otra vez se volvió a ir el sonido ay dios mio peto no esta peto si se unio a la llamada no ni me aceptaba en sky no es que el peto ya terminó de jugar ah ya ah estaba al lado suyo ay yo yo creo que por aqui puede pasar si 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 no que la cosa puede pasar la necesidad de sangre parco 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 que caja ese video parco yo no voy a ver si organizo esas raids grandes en la guild para pasar bueno ay joder madre yo no puedo pasar ahi sin escoles espérate ay 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 no se me venga no se me venga no se me venga mira yo soy un maestro pa pasar sin ser advertido parco es que usted es tan flaquito a maldita sea no ese no espérate que me vino un lava surger y no quiero que me venga Yo soy un manchito, yo no puedo dar nada Parce Uy, parce, yo nunca había entrado a esta man Yo lo destopo a donde es Yo sí, yo sí, yo sí Yo sí, yo sí, yo sí, yo sé a donde es Ah, bueno No me ataquen, no, 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 perra No Ese corejón, no, usted quiere ser El boss Está llegando derecho por el puente A la derecha Y baja uno y sigue derecho, está cerquita, parce Se llamaba Belly Belly algo, ¿no? ¿En dónde está? ¿En dónde está? Está, vea, sigamos derecho, matemos a ese corejón De ahí Ese sí toca, matalo ¡Es birro, bien! ¡Es birrito! ¡Sí! Pache, es birro, hermano Ay, cuánto odio es es birro Ay, yo me acuerdo que es el decirlo más odioso que es serio Eh, qué hue madre Ay, hue madre, que ahí le disparo a ese del fondo Sí, por eso que está buggeado y yo lo dejé de agresivo Mal top, mal top Marica, volverlo a sacar Eh Contigo lo a sacar, no sé, yo creo Creo que hace Ok, joder Sí, hue, pero ataca porque le vayan Todo lo que le da todavía ese Eh Ahorita lo volverá a sacar en una situación peligrosa, pues Nos va a joder Venga, 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 por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Daniel, por aquí Daniel, ¿para dónde? Daniel, ¿para dónde? Daniel, ¿para dónde? Daniel, ¿para dónde va ese lava surger? Pues matemos el lava surger, qué hijo de puta No, 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 nada, nada No, no, nada, hay que caminar ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya, ya, se lo vino! ¡Ah, no! Pero este puto me estoy pegando ¡Ah, no! ¡Ega, lo bien! Yo pequé lo estaba persiguiendo a usted Esto parece como esquivando Sierritas en Mario, en Super Mario, oh, cráx ¡Paxi! Es un montón de demonios ¡Ah! 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 ¡Pero que ahí no tiene vida! ¡Este es un boss! ¡Pilla! ¡Ah! ¡Ese es un boss exacto! Exactamente era un boss ¡Paxi! 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 ¡Ese es! ¡Se te imaginan nosotros matando a Ragnaros, oh, ya! ¡Se!' ¡Epa! ¡Sí! ¡Eso no quita nada, pero tiene un tipo HP! ¡Uy! Yo ahorita ya sabía que tenía 4 millones Paxi! No, no. Yo creo que Ragnaros. Ven, si matamos a ese gigante por allá. Si o no. Y eso era ante Rayendi, era ni el más alto. Hasta CHP tendrá Ragnaros. No tengo ni idea. En la wiki dice que tiene 400 millones. Pero acá, en este... No, pero en Cataclince, obviamente. En la wiki. Pero en este parche, tiene como 4. Yo creo. O de tener para el millón y algo. Yo creo. A este hijo de puta, la maldición que me metió, parche. Fue de 5 minutos. Sí, quizás. Y mira, todas las skins valen el doble. Ah, ya me acordé, sí. Ah, qué porquería, parche. Creo que es un problema, parche. Estos en el Xbox tenían como 500 millones de HP o algo así. Siempre tenía card de 155. Es que se lo primero fue de una, parche. Sí, yo ni, yo ni. Ah, no, era. Sí, es que era ni el Calagra, por eso. Es que va de esas bellezas que es vuelta, hermano. Para Vanilla. Ah. Arbe. Arbe, ya aprende eso. Ah, ya lo, ya lo, dice, dice que ya lo conozco. Desencantar, desencantar. Tan raro, parche, que en libros para aprender habilidades. Que uno ya conoce. Eso me parece tan raro. Es como si esto fuera en la Vanilla Metin. Ay, de verdad. Aquí uno tenía que conseguir libros para... Libros de habilidades. Mira, por ejemplo, eso yo ya lo sé. Ay, coño de su madre, bebé. Fucking nigga. Eso, eso es lo que yo dije. Ay, Daniel, venga, venga. ¿Cómo es que dice? ¿Cómo es que dice? ¿Cómo es que dice? Eh... Reverenda aquí. Fucking nigga. Ah, eh... Ay, es Skull. Ah, Skull, maldito. Skull ya está. Parce, Skull es tan pasivo. Parce, esos perros son el odio de Skull. Sí, porque viene la... Maldito. Yo quiero ser pet de él. Eh... Es que decir. Cuckoo's Clan. Membé, asshole. Nigga, nincom fucking puta. ¿Pero no se hace? ¿Por ahí? ¿Por ahí? ¿Por ahí? Sí, sí. Ahorita. Que cruzamos hasta allá. Sí, mejor. Pero ese... Ese sí me toca... Ni el... Ah, no. Me toca es curar a Hardback. ¿Por qué no es eso? Sí, porque además le hace una cosa duper rara. Vamos a matar todo feo. Ay, cómo... ¿Cómo hacemos para volver aquí si no morimos? ¿Cómo así vuelve? Aparece el... El... Cadáver afuera. Ah, toca... Ah, no, sí. Queda fácil. Antes queda más fácil de lo normal. Ey, venga. Ustedes... Ustedes lo tamean. Espérate, yo guardo... Espérate, yo guardo a... Skull. Espérate, yo lo guardo. Primero. Listo, ya lo guardé. Listo. Si eso se tamea, ¿sí o se desaparece? Se vuelve chiquito. No, no, no. Pero se desaparece el bot. Ah, se desaparece, sí. Sí. Es muy charro. Mira, pasé por Tolam. Ay, mierda. Tama. Hola, Chope. Sí, es que hay que pasar por Tolamita. ¿Estás cagado? No, yo lo tanqueo Helian. Vale, tanqueo. Ay, a mí. Listo. Listo. Invalid target. No se puede tamear. ¿Cómo que no? Ah, este pindejo tiró miedo, parce. Este pindejo. Parce, no se puede tamear lo que estoy en combate. ¿Qué? No se deja invalid target. En cambio de este, yo creo que sí se deja. Que no tiene... Ninguno de estos se puede. Harvey, ¿usted no tiene una habilidad para ver si el monstruo está meable o no? Cannot beat a me. Es que... No, no se puede tamear. Es que yo creo que este perro no es. Es el que... Son los normalitos. Es el que está en la otra más morra. Es el que está en la otra más morra, claro. Pero es que si todos los candeluclos son iguales. O no. O que tiene diferencia el otro. Es que acá, yo me acuerdo que el otro más morra hay otro candeluclo que tenía el calaveral. Pero que tiene diferencia el otro. No, no se, es igual. Entonces morimos estos. Pues si, moramos este y... No, yo agarro uno de estos rojos. Ah, yo voy a revisar si es uno de estos rojos. Se puede. Ay, no, no se pueden tamear esos de acá. Si es de otra más morra. Si es de otra más morra, como dicen. Es el de otra más morra. Yo pensé que era hasta aquí. Uy, ¿quién se trajo eso, parce? Perdón. Están ahí desde hace rato. Bueno, parce, yo no sé. Entonces, ¿qué más morra es? No sabes. Es en la otra, es en la otra. Yo creo que es en Keeper en la otra. No, es en la de arriba. Es en la de arriba. En Black Rogue Spire. Si. Allá hay otro. Ah, un montón de Black Rogue Spire. Pero si quiere, terminó esta cosa. Esto se ve fácil de hacer. Bueno, pues si. Puede ser más largo de 10. Debe ser largo, si. Y Ragnaros, no debe ser lo más fácil del mundo. Si no, Ragnaros debe ser bien odioso. Es que no puedo sacar a Skull. Yo lo guardé. Entonces, esto ahí es. Ay, joder madre. Este pegrito está imando. Este mariconcito no quita acá. Venga, venga. Maten primero estos perros y ya. Ah, bueno, hágale. Es que me toca hasta me heliando y me va a perezar. Es que sí es el perro. Ah, es que sí es el perro. Aquí en este juego todo tira miedo. Todo tira miedo. Menos usted. Ni los cazadores. Ni los paladines. De milagro. De pronto salían con un... Ah, en serio. Ah, vida. No soy. ¿Qué? ¿Cómo se llama? Miedo. Miedo. Temor a Dios. Arrurru. Ah, verdad. Si. Yo tiro miedo. Ah, si. Pero eso es de supervivencia. Yo soy bestias. Es solo de supervivencia. Es asustar bestias. No. Ah, sí. Asustar bestias de druidas. Sí, sí. Porque hay otro miedo que es egar. O creo que es egar. O es una piedra. No, no sé si me acuerdo. No, pero eso no es un miedo. Es como una desorientación. Es una desorientación. Ay, qué hostaja. Poco aquí. Pereza. Yo quiero atacar a mi mascota. Eh. Ya tengo guarda del equipo de puestas. Muérase. Ah, me hago el muerto. Sí. Espero que me quita el mold. Está bien. Y yo sin marca de cazador. Ay, yo soy un bobo. No le había puesto marca de cazador. Por eso es que pusieron la marca de cazador. Ay. Como pin. Ay, yo es agonó. Serio. Ay, yo no puedo creer. Eso fue como un pin. No creo, mujer judo. Después llevan con la mascota para hacer más de peso. Y yo sin mascota no soy capaz. Ah, me da capo ¿Sabes lo que pasó? El error lo cometí yo Me hice el muerto, entonces la mascota de ese man No sabía a quién atacar más y se desapareció y volvió a aparecer Sí Ay, Dios mío, son como ¡Pim! Adiós, vuelvo Qué malditos, par A ver Pues yo saco a Skull Ah, no, ahí me entra en combate igual No hemos podido Es más, podemos ¿Sabes qué? Esperieras Esperieras, esperieras Esperieras, esperieras Ah, bueno, aquí no hay nadie Aquí no hay nadie, aquí no hay nadie No lo puedo creer La gente que me parió Yo pensé que había más Eh, yo estoy seguro todo este tiempo Imagínate que eso pase con Artas Para ella pomar Dale que... ¡Pim! ¡Pim! No, genera la... La que... La cinemática... Cuando usted va a matar a Artas Se activa una cinemática Y se activa Y se reinicia de Artas Entonces se acaba la... Uno viendo el video Y Artas Esperándole a Fulco Puro caso de Waco Numeral en Waco Colombia pasaba ¡Qué boja! Arby es un maestro gui Sí, soy tan geek Es más, me voy a calderer Me voy a poner gafas ¡Ay, no más! No, no, no ¿Qué haces que... ¿Qué haces que a Bumbu? Acaba a Fulco Numeral en Waco Colombia Acaba a Fulco O algo que esté a Cabu No, no, no Esa exposición A mí no me quita el pear Ah, sí, sí Y como no me llega Yo se los puedo quitar Ve, ve, ve Que yo... Hoy vuelta Y ese perro también Me lo voy a quitar Se disparó firme ¡Sí, quita, parche! No había que quitar a tanto Este es muy malo Que hay que castearlo Pero eso aduriza Pero eso como que casta más rápido Durante uno más lo hace ¿Puedo volverlo? Eh... Mira, mira, mira Esto es pena de... ¡Ay, María! ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me hace caer! ¡Ah, mira, mira! ¡Ah, ni el volvete a la llave No pasa, parche! Volvete a la llave ¡Eso sí quita, parche! O sea, que el de la arciquita ¡Ssh! 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 Serias, o sea, mete un nuevo golpe ¡Ssh! ¡Ssh! ¡Me va a caer shimana! ¡Fuck! ¡Ah, yo sí no puedo dar de en pala! Está recargando lo que... ¡Pero sí, sí! ¡Me toca recarregarlo! ¡Yo sí! ¡Me hace menos de paso! ¡Hadida! 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 ¿Usted imagina que nos traspase el piso y no aparezcan los baldíos, ahí si me pongo un tiro, ahí si me derro el tiro y aparezca ese voz todo desarmado por ahí, mate los chiquitos el mejor voz de todos y ponga su presencia normal, que yo le doy mana con esas cosas que le acabo de tirar ah bueno a mi, volvete a pegar de esa pared, que yo les logro quitar el F.A.R.A.R. me tiró miedo, fue a ver miedo asqueroso eso, que se cajen de por allá, que yo desde aquí les quito el F.A.R.A.R. yo le puedo hacer asustar bestias a esa cosa eso, pero no sirva pronto se sale el mapa lley y p충 me traes el mapa a mi si me gusta este tankas como ataca con y los tauges como ataca con el azar este man nos va hacer traspasar lo juicio yo tengo miedo pero que me bajó la armadura esta perro no, no se, es un debuff no, no, no tenes nada porque era que siempre solo dame papi que? alguien de abajo solo dame papi y saludame el chad y se la veo pero bueno era una prostituta el chat de twitch ah ah pero que? pero que? era que ya? ah, ven a ver no tienen miedo, no tienen miedo pánico eh, que de animal tan feo eh, de animal tan bonito de roya voy a sacar el candeo cloverte si, si, si y volverlo así de grande eso y la mascota también listo que es todo esto mi clase de spell power vi 175 por 15 segundos eso para vanilla era la hostia maya maya manaca manac manac ocho de manacada cinco de bomba pero era un sedentero furia a la tierra carfury parche parche será que si saco el esbirro por acá le va a esos perros ay, yo creo que si eh, desencante algo y me... gane algo parche no existe esto cien yo creo que no eso es de muy miedo el pajito ay 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 la verdad que esta esta loca aquí mas por arriba hay un boss que sepa mas pa allá si creo que hay un boss ahorita hay que bajar pues O si quiere vamos a hablar de Rock Spice Sí, más bien Vamos a morir a Ragnaros No, eso faltaba Para llegar a Ragnaros Falta un buen No, la verdad es bajar allí Es bajar allí Matar dos bosses Luego si uno derecho sube Hay otro boss Luego uno pasa por una caverna y está Ragnaros Ah, vamos, son solo tres bosses Según eso son tres Sí, me acuerdo bien, sí Pues son bien chingos Tienen un chingo de HP Yo quiero llegar a verlo Yo ando a verlo Ya es esquivalística de monstruos Pasamos esto cacaico de la risa Sí, yo creo que sí Uy, 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 la veo dura Eso se puede tamiar, eso se puede tamiar No, no, nada, no, no No, no, qué hace tamiar eso, tamiar lo otro No, 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 tamíalo mientras tanto ¿Para qué no nos toque matar esa coda que pere? El otro, es que no es lo mismo No, porque el otro ni el calavera nomás Y se queda a nivel calavera Ah, se queda a nivel calavera Antes que el mal estaba loca Es que eso es lo que el otro que se entra a nivel calavera Es cierto que nosotros vimos uno en vez de ese chope Sí O sea, si no fuera Harvey Si no fuera porque yo lo vi Ah, sí, porque yo iba a decirle cosas de Wocol numeral En Wocolombia pasa No, exacto, es que si no lo hubiéramos visto en este servidor Yo no me acordaba siquiera Pero entonces yo saco el can de núcleo, obviamente, pero lo quito de bueno No, no, en el boss, en los bosses No, yo sé, pero lo voy a quitar de bueno Yo sé, es para tenerlo Esa es otro boss Ese es otro boss Ah, qué pera, matar eso, Harvey Sí, no, no, ese se puede skipear, venga, venga, venga No creo que es necesario No Justo innecesario Pero, digo, para que no lo... ¡Ay, Gunorra! ¡Ay, Gunorra! ¡No me mire! ¡No me veas! ¡No me veas! Esa pasada por ahí está muy tensa Ey, ¿por dónde es Harvey? Es por allá por donde viene ese can de núcleo Ay, 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 detrás de cara YOLO, YOLO, YOLO YOLO, YOLO, YOLO no de ni morir YOLO didn't work Ey, me amo Yo no quería muchachos, me le estoy No, a la cara de la raíz, dale Uy, me trae recuerdos de algunos elfos de sangre con el peñadito flechudo Ey, ey, no me hagas acá No es que eso le puedes hacer Ah, si se hubiera cancelado Como si era un orco Ay, orco asqueroso, te voy a la cabeza, eh Estúpido, sí YolO, ya, en este momento Estudio No, no, no No, 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 no No, 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 no Ojalá en este momento síganme, Ocolón Ay, sí, no salgan de ahí, por eso el pronx Oye, eso es para que estoy Oye, Harvey, Harvey Equipo, equipo Uy, eso me hubiera puesto muy feliz hace 12 años Daniel, Daniel ya está despertando las habilidades esquivalísticas de monstruos Eso es un boss Eso es un boss Eso es un boss Un pinche boss Guard El que está a su izquierda El que está a su maldita izquierda Y es nivel calavera, parece 10, 10, 10, 6, 6, 6, ya es, digo 9, 9, 9 No, 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 menos 2 Es esquivable Sí, es menos esquivable, no joder O sea, hay una mena, una mena hierro negro WTF Iron, Darga Iron Darga Iron Vámonos detrás Este cáncerbero, par Tadas Fuera yo, ChadBase, le hacía un fanfic Ahí empieza a rapiar el cáncerbero Estos días vi una asnea del nacional escuchando a Canserbero atuada en un carro, puede ser Canta igual de asqueroso que ese rancero Vea, mera paciencia para que usa esto Una viejita, ahí voltea, lo más peor que es como voltea O sea, por no matar a ese perro de mierda Vea otro vos por allá, chaza, son tres, creo que son tres ¡Aaah! Chico, me la cagaste Tengo un minuto ya para coronar y la cagaste Todo iba tan bien Tiempo hasta por la caralla ¡Chico, chico! ¡Chico! ¡Chico! ¡Aaah! 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 ¡Ah bario! ¡Dos sí soy lo mejor! ¡Uy! Uy, otra cosa que ya sé. Miran a Ragnarodano. No eran tan poquitos, la verdad. No, no importa lo que pase. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué no pasa? ¿Quién se trajo a Baron Guedon? ¿Quién se vio? Él es Calavera, él es Calavera. Él sí nos veía. Sí, él sí nos veía. Quítame esto de encima. Quítame esto de encima. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! Ya, listo, ya los tengo a todos de encima, parce. Qué tanqueta, parce. No le decimos, disperta. ¡Ay, no puede ser lo que falta! Yo sabía. Me tiraron pa'l cielo. Parse, ¿por qué? Vamos a morir. Estas raids, hermano. Estas raids, ¿por qué son así? No, no, chope, chope. Parse, démosle primero a esos monstruos de mierda que están bomberiando ahí, parse. ¡Qué calor! Hacemos al de piedra primero, el de piedra primero. No, yo le estoy dando a ese perro primero, parse. Pero es que el de piedra nos manda a volar, parse. ¡Qué calor! ¡Ay, qué calor! ¡Ay, qué calor! ¡Ay, qué calor! ¡Para, para, para! Bueno, démosle a los de piedra, pues. ¡Ay, Dios mío, puta! ¡Tres mil! ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! ¿Qué pasa con esta este, parse, ah? No, que hijo de puta están desparchados nosotros, parse. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ah! ¿Qué hacemos? ¡No! ¡Vámonos a hacer monstruos de parse! ¡Arla! ¡Arla! ¿Sabes qué va a sacar a lesbiro? No, no, no. Parse, es que estamos de extremo desparchado y ustedes ahorita mataron a un pinche robot en templo oscuro. ¿Pueden venir como carajo? ¡Llegaron allá! ¿Ustedes qué hacían allá, parse? Matando a ese robot. ¡Ay, no! Buscaron a ese robot. Es que estábamos pasando por ahí, chope. ¡Es que mira el robot! ¡No nos bajamos el perro cascamos! ¡Pinche robot! Pero me encantó que no nos morimos, porque eso es un fracaso, no le hicieron. Es que en serio. Esa mazmorra es esa, pero lo chistoso es que no quitan un culo. Es que lo que pasaba con Ankira era... Eso es que Ankira es una mano económica. Es que nosotros no nos matamos. Pero es que primero por la caga, eh. Así es, el corazón del miedo. En Klaxibessi, parse, eso es lo peor. Eso es lo peor en Pandaria, parse. Esa mazmorra es lo peor que puede existir. Que parse, pero esto es super molesto, porque... Ese juego se va como facilito en matar, pero no. Tenía que volver a Daniel gigante y a Daniel si nos mataba. A lo mierda. Que mierda que es esto. Es ok, por qué miedo. Parse, ese coso de piedra me va a tirar y me tomo una pote y quedo bajo lentico, parse. Parse, yo tengo ganas de hacer nada. Se vuelve el calavero en el aire. Ay, oye. Se pone el traje para morirse. Se va a poner eso por aquí. Ay, mamá, me están pegando muy feo. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Cuando le empieza a pegar algo cambia la música o algo así. Yo no sé, sí. Sí. Ay, yo pensé que había salido otro candelnucle por ahí para... No, la nada. Es de la otra. No, ese es... Ese es nada más ni nada menos que... Un candelucle que nada le puede cambiar el nombre. Estoy dando aquí clic derecho para cambiar el nombre y no se deja. No, no. El varón muy feo ya. Es el varón el que lo manda uno a volar, parse. Varongedon. Varongedon. Tengo 246 botas de tragaño. Ah. Es más, me manda a volar, parse. Y me la tomo. Yo voy a un favor esquelético. Mejor. Las tomo todas. Un spameo ahí. Estilo... El man que tomo es el de Agdanins. Vamos, esquelético. Vamos, esquelético y chiquito. Venga, hagamos unos plakings. Venga, encima de esos martitos que pedes. Vamos. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Yo... Ah, sí. Ya la había puesto marca de casa. Sí, señor. Tendré que la había desde arriba. Moríte. Opa, uno mismo. Moríte. Ahora que vemos a Ragnos. Tiene... 80 millones de HP. ¿Qué? Hidraxia. Ah, es que esto... Miras ese toanila, parse. Pónetelo. Me parece una cosa como de... Una cosa de rompecabez. Qué chimba. Qué chimba de hombreras, parse. Uy, esa sí está muy bacana para brujo. Aquí por qué no hay tramoglificación. Eh. Parse, la de las fugas está... Está kawaii. Me da ganas de meterme aquí en el servidor oficial y conseguirlas. Por eso es tela. Ah, Harvey. 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 Hablaste. Hablaste. Y me entró de una... Para hacer el cargo humano. ¿De qué? Parse. Inmediato me acordé y no sé por qué. Que yo en WoW... Eh... Lo de cómo pasarse a WoW oficial. Sí, sí. ¿Qué cosa? Eh... Yo tengo eso en un archivo en Facebook. Sí. Sí. Ah, parse. Daniel. Pásenmelo. Por favor. Es que para que hagamos también el oficial que hay mucha cosa buena. Después yo guardo esta más fuerte. Miran a Golema, parse. Golema. Ya voy para el suéterio. Rena me peta. Ah. Uy, qué trampa. Este candenuclos no se deja cambiar, hombre. What? Yo por qué... Le damos un slap en el culo a ese WoW y salimos corriendo. Pa' que no... Pa' que nos traiga toda la mazmorra, peor. Sí, ya. Me da diversión total. ¿Cuál? Ah, ahí ven, sí. Golema, incinerador. Hablándolo bien, parse. Hay que pasar aquí derecho y hacer... matar a este tipo. Hay que matar a este tipo. Venga, hacia acá, Harvey. Ah, no. Sí, hagámonos acá. Hacia acá, hacia acá. Ahí me caigo abajo y caigo en un bus. Pense que no iba a estar aquí. Pense que no iba a estar aquí. Parse. Cuidado. Se le tira su esbirro abajo, parse. Ay, es que donde se tire. Digo, pues, que me borro este... Le caí subo otro y me lo hago solo sangre. Subo un paladín. Subo un paladín. Exacto. Mira acá, hombre. Ay, no. Todas veces sí hágale chopper, mándale eso Ay, 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 ay Yo lo vi en el piso Ya va a pasar caminando, parche Mejor, ay, ay, ay Allí hay un boss Creo que hay que matar ¿Dónde está ese conche de madre de ranaros, parche? Parche, yo hasta aquí no me acuerdo Pero creo que es subiendo por acá Sí, es arriba ¿Es arriba? Puedo estar casi seguro Que sí, porque nosotros íbamos a matar eso ahí Y nos devolvíamos Yo ya iba a pegar para abajo, parche Cuidado, güey Estaba distraído, chateando, parche Parche Ay, 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 mira ese correjo Cuidado, cuidado Parche, ¿qué le voy a decir yo? Que... Y leyó cómo era Matés al oficial No, no, sino que lo acabaste de decir Y me acordé Ahorita, mira Ah, bueno No, nada más Te voy a joder ahorita Yo lo voy a tanquear caminando, parche Pérez, chica, pobre Marius, creo que este correjo también hace esa habilidad Tan lindo O sea, que tira de fuego Sí, sí Ven, voy a hacer skin Corel Eater Corel Eater Tan raro Voy a subir caminando bien, va Uy, qué peso Yo subo sensual, pero bueno Ya me han llevado caminando Ay, sí Yo creo que ahí está Ragnarus Uhhh Mmm, yo creo No, ahí no está Pero ¿Sabe qué es lo chistoso? Ah, no, no, aquí no es Los charros esos Que aquí no es A ver, a ver No, ya me fue el desespero Aquí no es, parche No, aquí sí es Pero yo creo que hay que matar Los voces anteriores Ay, 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 ay Aquí sí es Ragnarus Este es el único coge de Ragnarus Salí, perro ¿Sabe yo por qué? Por un lado digo que no Porque Ragnarus está rodeada por al lado Ya no sé dónde me acuerdo Está rodeada por al lado Pero si quiere Seguimos investigando Si no matamos los otros voces Uy, parece que son muchos Matamos los otros voces No, son cuatro Tres, más o menos No, cuatro son cuatro Los de allá abajo No, vamos a buscarme Venga, acá por aquí Arme, arme Muy, 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 muy Sí, sigamos buscando Porque es que Yo estoy donde me acuerdo No, 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 está rodeado Rodeo por al lado Están un lugar así Pero está rodeado por al lado Pero mira, aquí es para los trovos Por aquí es para los trovos No, no, pero yo creo que es por aquí No me peguen No me peguen No me peguen A ver Ah no, que por aquí no es Sí, porque tocaría matar a ese voce del fondo O sea, no Toca matar de ponsal de piedra Al Goremak Como le llame Aunque espere, mira El final de Goremak, ¿dónde está? Deja puta Goremak el hambriento Pues si quiere Intentame matar al Goremak Si, vamos derecho Es que Ese es el papá de Taragaman Parse Ah, pero es que Taragaman Es muy gay Ey, venga Es que por allá abajo hay otra No sé si No sé si No, esto aquí se acaba Yo pensé que esto se guía Pero no Parse, va a llegar a Ragnaros Sí Parse, para mí Que así tengo que matar todos los poes Para que salga ahí Estoy seguro de eso Sí, yo creo que sí El Goremak sí está El Goremak Eso, Goremak A ver, ¿quién es? ¿Quién es Goremak? Es el de un millón doscientos ocho Le mando Le mando ese esbirro Pues si quiere nos tiramos por aquí Y lo matamos Sí Espera Sí Sí, hágale Ok ¡YOLA! Lo chiste es que mi mascota No se da como bajación Pues Lo hubieras invocado aquí abajo Maldita Esa es Un millón Traumado Por un colón Ahí es que da la huelta Ahí es que da la huelta Y se está Parse, no Coptame el aspecto De la manada Parse Yo creo que su mascota Da la huelta Ay, güey Quédate ahí Quédate ahí Su mascota Feli Quédate ahí Se tiró Se tiró Ay, vela Sí, qué linda No Pa' allá No Pa' allá Qué susto Te iba a por Ey, matemos Las fidelitas Sí, mi amor Primero Me voy a matar Deca De noche Sí, pa' mí Que toca matar Los bosses No le veo Otra Que sí Yo me acuerdo Que Bueno Sí, raro Estaba rodeada Del agua Pero Sí Estaba en un ciclo Marica Esos corejón Se gelean Parse No Esos corejón Se están geleando Sí 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 Corejón Se gelean Parse Vea 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 Que Se gelean Sí Hay que matar Entonces al principio Los corejón Siempre van a estar ahí Con lo que Vea Matemos a la roca Sí Uy Parse Yo creo que Es mejor Mañana Hacer esto Con tiempo Otra vez Volve a matar Todo esto No Me tengo que ir Esto Esto no se reinicia Ah Verdad No Esto es una raid Ah Nos desconectamos Nos desconectamos Ababuera Yo también Me tengo que ir Bueno Yo no tengo que ir Me hacer nada Tengo este voz Ah Homero Homero Aparece Homero Pero yo no sé Homero Más franque Esto es No es que habla March Homero March Si habla feo Homero 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 Lima Ya seguimos Esto Que igual Pero yo Más tengo que ir Más Pues Ah Pues Obvio Pero No 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 Desconectamos Acá mismo O eso No Saca No La verdad Tengo miedo Yo prefiero Desconectarme Afuera ¿De qué le da miedo Harvey? De que me saquen A los Bandidos ¿De qué qué? De que me saquen A los Bandidos Para deporrer Alguna rama Me extraño Numeral Traumado Por Colombia Campos De concentración Del Bronx De Esto es Molten por ayer Pues ya estamos en el predio nombre al divididor Que viene a ser Warman No, nada, no se Yo se que eso es un nombre de acá de Warman Si, me parece que es un nombre de un servidor de la oficina Que los servidores de la oficina todos están nombrados También con nombre de así Hay un nombre de servidor que se llama Silpanas Creo que Illy también tiene un nombre de servidor de la oficina Es que hasta que muere Está enfurecido Que habrá soltado Uy, pero... Uy, pero... Que era tan linda, padre Es tan alianza Uff, es súper paladina A ver La Ubringer Es que son con el nombre Y digamos que no los tengo que agiliar aquí porque estoy mironeando las... Es que... Es que es la esencia de la tierra Eso no me necesita, pero... Es de eso Eh... Si se desconecta uno acá tiene que volver a hacer la RAI, no No, se va a quedar registrado La RAI... Y mira, aprieta el... 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 El calendario También Ah, sí, de muerte en cobre Yo Estamos a 15 A ver, si eso tiene mucha vaina Así es, la cara, así es, hacerla No, de todas las RAI... Todas las RAI... Todas las RAI... Ah, vea, volví Sí Pero nos desconectamos acá Sí, desconectamos acá De mañana a una misma hora, padre Denle... denle logout Sí, normal Mañana a una misma hora Ah, pero yo quería seguir jugando con esta paladina ¿Ahora qué hago? Haga... Ah, el parce, no sé Venta con el BRU Pues le vea otra cosa Yo no tengo que ir también A jugar Warframe Así... Puego Warframe un ratico y... O si... O si algo... Choppetanque Arme y dejen De... 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 Uy, no... Pues, no me ha quedado fácil Oh, no, no... Mañana a qué hora, pues, al medio de día, ok Y a la hora de ir... Si es que me despierto Ah, no, ahora ya A la hora de ir a la tarde No, el parce, si me estoy haciendo como las 4 No, 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 no.